¿Alguna vez has tenido la inquietud de qué hacer con tus manos mientras hablas en público? Hola, soy Víctor Pérez y es inevitable que todos pensamos, tengo mis manos y ¿dónde las pongo? Hoy vas a aprender qué hacer con ellas. Hola, soy Víctor Toscano y es cierto, a veces hasta sentimos que nos estorban, queremos meterlas en los bolsillos, ya no sabemos dónde ponerlas o las ponemos atrás, pero en este video vas a aprender qué hacer con ellas. Gracias, hemos llegado ya al tercer tema de estos tres videos que hemos compartido contigo sobre cómo causar una buena impresión con tu manera de hablar. Y en este video vamos a hablarte, como ya lo dijimos, de cómo utilizar tus manos al hablar en público. Para entrar a este tema, yo pienso, Víctor, que tenemos que aclarar la importancia de lo que es el lenguaje corporal. Porque yo no les puedo decir a un grupo de personas que estén felices, que estén alegres, si ven que mi lenguaje corporal está así como decaído, me siento triste, aunque mis palabras les digan una cosa, mi lenguaje corporal me está contradiciendo. Y parte de esto es cómo utilizar las manos, qué proyectan las manos. De repente esta postura podría ser muy cerrada. Y yo quiero que las personas se abran ante mí, pues no lo voy a lograr. Correcto. Existen muchos vicios en cuanto a las manos. La gente que las posiciona por aquí y empiezan sus discursos y terminan por aquí, ¿verdad? Entre otras tantas posiciones que pudiera haber, que pudieran aplicarse como muletillas. Vamos a hacerte ver que la mejor y la manera más natural de mantener tus manos es a los lados, a tus costados, simplemente ahí de manera natural. Pero vamos a visualizar cuáles son los pasos que te pueden ayudar a usarlas mejor. Muy bien. El paso número uno que tenemos para ti el día de hoy es que identifiques y practiques tu postura base. ¿Cuál es tu postura base? Simplemente con tus manos colgando a los costados. Esa es la postura más básica que hay, ¿verdad, Victor? Así es. Y tú tienes la oportunidad de practicar esta postura en todo momento. Cuando estás hablando con tus amigos, cuando estás en una fila esperando tu turno, cuando estás en un evento social, simplemente deja tus manos a un lado y párate derecho con tu pecho hacia el frente y tu cabeza en alto. Y esa es simplemente tu postura más natural. Ahí es donde deben estar tus manos. Sí. Incluso cuando hablas puedes dejarlas un buen tiempo así y no pasa nada. Porque a veces por hacer movimientos exagerados distraemos a las personas. Movimientos que de repente no tienen ningún sentido o posturas, como ya lo dijimos al principio. Preferible que mantengas tus manos así a los costados. Correcto. El paso número dos entonces sería que evites las muletillas del lenguaje corporal. Y de ahí que podemos decir que hay, por ejemplo, personas que usan algún tipo de gesto continuamente y te dicen una cosa y están pasándote un mensaje y sus manos vuelven a esa misma postura. Entonces vigila cuáles son las muletillas que tú pudieras estar desarrollando. Sí, o utilizan movimientos demasiado repetitivos. Todo el tiempo están moviendo las manos así o así. Yo te voy a decir, Víctor, en los primeros videos que yo grabé, yo de repente ponía mis manos así. Y yo me sorprendía y veía el video y dije no lo voy a hacer en el próximo video. Pero me sorprendía otra vez con las manos así. De repente las juntaba y me acordaba y las quitaba. Entonces también te recordamos que es un proceso que debes de tener paciencia, perseverancia y poco a poco ir mejorando, ir quitando esos vicios del lenguaje. Sí, perfectamente. Así es. De acuerdo al 100%. Además, todos estamos en un proceso de evolución, ¿verdad? Y incluso hay gente que se considera profesional y de repente hace unos ciertos movimientos repetitivos. Pueden incluso llegarse a considerar una manera como descriptiva de esa persona. Pero no nos perdamos. La idea principal está en que tus manos están ya sea en su manera natural o ayudándote a enfatizar tu mensaje. Sí. Y aquí me gustaría aclarar que hay algunos, hay algunos errores en el lenguaje. Por ejemplo, cosas que no deberías hacer nunca cuando estás hablando frente a un público con tus manos. Que puede ser cruzarlas, salvo que por alguna intención o que estás actuando o algo que las tienes que hacer, pero de preferencia nunca cruzarlas, no meterlas en tus bolsillos, no ponerlas atrás. Pudieran incluso pensar que tú les estás ocultando algo si tus manos están atrás. Y pasando esto, bueno, una vez aclarando el punto, vamos al paso número tres, que es muévelas con intención. Tú puedes planificar, identificar ciertas palabras clave que tú digas, cuando hable de apertura, voy a hacer mis manos así. Cuando hable de cercanía, las voy a juntar de conexión. Cuando hable de algo grande o de algo pequeño, y lo puedes hacer con cierta intención. Pero también, Víctor, cuéntanos por qué no es importante, porque es importante no exagerar en este tipo de movimientos planeados. Claro, pueden volverse, de alguna forma pueden darle una idea a tu público de que estás actuando o de que estás enviándoles un mensaje manipulador abiertamente o simplemente les estás falsificando información, ¿verdad? A mí el tipo de movimientos que me gustan también son los movimientos fuertes que van en momentos clave de tu discurso o de las palabras clave que estás diciendo. Cuando dices que tenemos que detener un vicio, puedes usar tu mano y decir, vamos a parar o para de usar este vicio, ¿no? Cuando hablas de decisión y de fuerza y de lograr metas, entonces tu puño frente a ti marca que estás creyendo en esa idea que estás transmitiendo. Así es. Y con esto volvemos a lo mismo que ya te hemos dicho anteriormente, la naturalidad está relajado. Si planeas algunos movimientos, está bien, pero hay otros que van a surgir espontáneos porque te vas a involucrar tanto en ese mensaje, hasta le vas a empezar a poner pasión, que tus manos se van a mover de tal manera que tú ni siquiera lo planeaste, pero lo hicieron de una manera natural. Y si tú estás relajado, si tú te propones ser auténtico, el movimiento corporal también viene de una manera natural, al contrario de que si estás tenso. Para que tus movimientos no sean demasiado planeados, demasiado robóticos o que proyecten tensión, simplemente relájate y deja que el mensaje fluya. Así es, exactamente. Nada mejor que ser natural y ser auténtico y con eso vamos a cerrar este capítulo. Muy bien. Esta serie de tres videos que hemos compartido contigo sobre cómo proyectar una imagen positiva con tu manera de hablar, esperemos que te sean de mucha utilidad. Cada uno de estos pasos llévalos a la práctica. Recordemos que son pasos básicos que si tú los aplicas vas a hablar mejor que la mayoría de las personas que hablan en público. Así que si te gustó este video y no has visto los anteriores, es momento de que los veas. Déjanos un me gusta, un comentario para saber si te fue de utilidad, cómo lo aplicaste, cómo lo llevaste a la práctica y compártelos con tus amigos. A muchos de ellos te aseguro que les puede ser de mucha utilidad este video. Mi nombre es Víctor Toscano. Soy Víctor Pérez. Recuerda que estamos abiertos a la comunicación y a la retroalimentación. Envíanos un video, dinos claramente qué es lo que piensas y aplica estas tres claves que te hemos pasado en estos últimos videos para que des testimonio real de cómo puedes mejorar tu vida a cada momento.